Buenos días a todos y a todas por acompañarnos en el segundo seminario web de la coalición temática regional sobre clima y resiliencia de las Naciones Unidas. Este seminario se titula cómo articular respuestas integradas a la crisis sanitaria, económica y climática en América Latina y el Caribe. Y me gustaría, yo soy Teresa Moldealba, trabajo para el Pacto Global de las Naciones Unidas, representando a la región de América Latina. Me gustaría invitar a Leo Heilemann a darnos unas palabras de bienvenida y apertura, no sin antes decir que tenemos, contamos en este webinar con traducción simultánea. Por tanto, si pueden ver abajo a la derecha hay un botón que les da la opción de interpretación, de traducción, interpretation, en inglés, así que cuentan con esa posibilidad. Leo, te paso la palabra. Sí. Let me just say that there is a simultaneous interpretation at the bottom of your screen. You will see English or Spanish and you can access the interpretation in English or Spanish. Entonces, bienvenidos a todos a este webinar. Le doy un poco antecedente. La Coalición Cambio Climático y Resiliencia para América Latina y el Caribe, el Issue Based Coalition, está organizando una serie de seminarios web sobre aspectos ambientales de cambio climático y resiliencia para la respuesta y recuperación a la actual crisis de la COVID-19. Esta coalición es liderada conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, UNDRR, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP-UNUMA. Y cuenta además con la participación de CEPAL, FAO, OIT, OIM, Ocha, PNUL, UNESCO, UNFPA, UNICEF, ACNUR, UNURI, UNOPS, UNOMUJER, PMA y el DCO. El objetivo de esta iniciativa regional es apoyar una implementación coherente y alineada de las agencias globales, en particular la Agenda 2030, la Convención sobre el Cambio Climático, incluyendo el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres. En la actual crisis del COVID-19, el equipo interagencial ha identificado la necesidad de elementos específicos o identificar elementos específicos para vincular los paquetes de estímulo y las estrategias y planes de recuperación de los países con la sostenibilidad ambiental, la acción climática y la resiliencia que permiten construir un futuro sostenible. Para ello, tenemos el agrado y honor de contar con Teresa Moldealba, un Senior Manager para América Latina y el Caribe del UN Global Compact como moderadora, y dos panelistas, Gustavo Mañez de Púnoma, el Coronado Regional de Cambio Climático, y José Luis Samaniego de la CEPAL, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Además, contaremos con los aportes y reflexiones de Andrea Mesa, del Gobierno de Costa Rica, Directora de Cambio Climático y Energía, Simón Steele, el Ministro de Medio Ambiente de Granada, Issa Uvila, el Director del Clima de la Unión Europea, y Carlos Sale de Iberdrola. Con ellos discutiremos las oportunidades de actuar sobre de alto impacto que pueden generar al mismo tiempo un crecimiento económico sustancial y empleo decentes, así como abordar el cambio climático de manera equitativa sin dejar a nadie atrás. Al hacerlo, la sesión se centrará en las oportunidades para la acción coordinada público-privado, para abordar estas respuestas y maximizar los recursos públicos limitados en la etapa de recuperación. Espero que lo disfrutes y aprovechas de esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Leo, por esas palabras de bienvenida. Quiero pasar la palabra ahora a Najuel Arenas, de UNDRR, para que nos dé sus palabras también. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a Leo, a tu equipo, por el liderazgo en este webinar y a todos los miembros de la coalición. Los saludos desde Raúl Salazar, el jefe de oficina, que tenía que atender los compromisos. Esta es la segunda de las series de conversaciones que tenemos en el marco de la coalición y quería un poco comentarles y traer algunas reflexiones de la primera conversación que tuvimos el 25 de mayo, que se llamó Amenazas múltiples y riesgo sistémico enfrentando los desastres relacionados con el clima en tiempo de COVID-19. En ese primer webinar ya reflexionábamos sobre cómo la naturaleza y la escala del riesgo han cambiado y sobre esta creciente y cada vez más compleja interacción entre los sistemas humanos, políticos, económicos, me refiero, sistema financiero internacional, comunicaciones globales, globales de suministro, urbanización, con los sistemas naturales. Y como decía, ya se subrayaba en el Global Assessment Report 2019 de nuestra oficina, el informe global de evaluación del riesgo, estamos ante desastres cada vez más y riesgo cada vez más sistémico. Y esto lo vemos con este desastre global que es la pandemia. Entonces riesgo sistémico significa que las amenazas y los riesgos de diferente naturaleza cada vez más reverberan unos con otros, generando efectos cascada en todos los niveles, en todos los sectores y esta situación de bola de nieve. Y ante una realidad en donde el riesgo es sistémico no podemos seguir ofreciendo respuestas fragmentadas. Esta era una de las reflexiones. Entonces, ¿cómo pensamos este nuevo normal que implica crisis climática, recesión económica, fenómenos naturales exacerbados con cada vez más desastres, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, ¿cómo gobernamos este riesgo sistémico? ¿Qué implica para las políticas públicas? ¿Qué implica para la recuperación? ¿Qué significa para los grupos vulnerables, pero también para los nuevos vulnerados en una región tan desigual? ¿Qué significa para la manera en que nosotros trabajamos, tanto como agencias internacionales? Y creo que las coaliciones como estas son esfuerzos en la dirección de una mayor colaboración, una mayor sinergia, una mayor coherencia, pero también para el sector público, ¿cómo abordar el riesgo sistémico y gobernar el riesgo con un enfoque mucho más multisectorial? ¿Qué significa para el sector privado? ¿Cómo integrar un mayor conocimiento del riesgo a los modelos de negocios, a las inversiones, a las prácticas de gestión, a las colaboraciones entre el sector público y el privado? Entonces, estas eran un poco las preguntas que abordábamos y la reflexión al final del día es que los desastres, como este desastre global, son problemas también del desarrollo, ¿no? Indican problemas no resueltos del desarrollo. Y creo que tenemos que fortalecer la comprensión del riesgo en nuestra agenda del desarrollo como parte central de nuestra conceptualización de la sostenibilidad, como parte central de nuestras soluciones climáticas. Entonces, creo que estas son unas reflexiones que son muy oportunas, que abren cada vez más preguntas, pero creo que nos llevan en la dirección indicada hacia respuestas también sistémicas e integrales. Con esto, agradecerles nuevamente y desearles una muy fructífera conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Najuel, por tus palabras también y el resumen que creo que ya nos da un marco muy completo para iniciar esta sesión. Les quiero recordar de nuevo, para los que han entrado un poquito más tarde, que tenemos traducción simultánea. Tenemos una traducción disponible en inglés, español, español, inglés. Así que puedes usar el botón de abajo en la derecha. También comentarles que si quieren hacer preguntas, les recomendamos que utilicen no tanto el botón de chat como el de Q&A, el de preguntas y respuestas, porque así las pueden ir viendo los panelistas. Si alguna se puede contestar en el momento, pues así se hará. Y si no, vamos a recoger estas preguntas y las que se pueda, pues se contestarán al final de esta sesión. La dinámica que estamos planteando en este webinar es que Gustavo Máñez nos va a presentar la visión de UNED, José Luis Samaniego nos va a presentar la visión de CEPAL, sobre cómo esta recuperación que tiene que venir después de la respuesta sanitaria y la crisis económica, debe encaminarnos a conseguir una nueva relación con el medioambiente, para que éste sea fuente de progreso, de desarrollo y de igualdad social. Después de estas dos presentaciones, contaremos con las presentaciones, con los comentarios y las respuestas de dos representantes de gobierno y de la empresa privada. Así que, ya sin más, me gustaría darle la palabra a Gustavo Máñez, que nos va a conversar sobre el impacto de COVID y cuáles son las oportunidades que estamos detectando ya para la acción. Para ti, Gustavo. Muchas gracias, Teresa. Voy a compartir la pantalla. La tienes que poner en proyección, pero aparte de eso está bien. ¿Ahora está bien? Ya. Vale, perfecto. Entonces, desde el programa de la ONU para el medioambiente, definitivamente nos unimos a verle una dimensión ambiental a esta crisis y a la necesidad de tener también una respuesta ambiental, porque básicamente el origen de esta crisis está relacionado con la zoonosis, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo, digamos, entramos en los sistemas naturales, aumentamos ese contacto con esta vida salvaje y esto tiene que ver con el modelo de desarrollo, con el modelo de agricultura que seguimos. Por lo tanto, eso es una capacidad de respuesta que tenemos los humanos para cambiar. Otra dimensión ambiental de la crisis, también, en cuanto a las respuestas que tenemos que dar, es qué hacemos con los residuos generados en toda esta pandemia, desde el punto de vista de la salud, porque si no disponemos de ellos de una manera ambientalmente sostenible, podemos aumentar el riesgo. Y la región no ha sido un ejemplo especialmente en cuanto a una buena gestión racional de los desechos médicos, por ejemplo. Y hay que tener cuidado con estos temas, así como, por ejemplo, con la incineración y que esta no conlleve a mayores impactos también a la salud humana. Todo esto hace necesaria una cooperación, no solo global, pero también regional, para fortalecer no solamente las lecciones aprendidas en cuanto a la respuesta, sino también preparar acciones coordinadas de recuperación económica, donde la unión de acciones de varios países va a tener más fuerza y más impacto que si los países trabajan de forma individual. Y definitivamente creemos que en los paquetes de estímulo post-COVID, de la reactivación posterior, tiene que haber, o el tema ambiental y especialmente climático, tiene que ser una parte central. Pues ya lo estaba mencionando antes Nahuel, el COVID es simplemente un efecto de una crisis mayor que tiene que ver con la relación con la naturaleza y que va a tener unos impactos mayores que incluso el coronavirus. Del coronavirus nos podemos proteger en estos confinamientos que hemos visto en toda la región del cambio climático, la protección es prácticamente imposible y los efectos a largo plazo serán mucho mayores. Por lo tanto, tenemos que dosificar esta respuesta que damos al coronavirus, teniendo en cuenta esta crisis superior. y en estas condiciones la respuesta que demos en la región pues se va a ver comprometida por el futuro endeudamiento al que vamos a entrar. Muchos países que ya están bastante endeudados pues van a adquirir mayor deuda, lo que va a limitar su espacio de acción y esto en un contexto donde los ecosistemas que proveen básicamente la economía si no conseguimos mantenerlos entonces no tendremos básicamente capacidad de respuesta y el fallo sistémico será irreparable. Me estoy acordando ahora mismo de lo que está pasando en estos últimos dos par de días en países como El Salvador o como Guatemala con una respuesta bastante organizada al coronavirus pero donde ha habido unas inundaciones y unas lluvias torrenciales con unos impactos muy altos tanto en la ciudadanía como en las infraestructuras. Entonces cuando unimos estas dos crisis los efectos pueden ser realmente catastróficos. Sin embargo, esto es una oportunidad para reactivar la respuesta que demos para reactivar la economía y generar más y mejores puestos de trabajo que incluyan y que vayan a servir a aquellas poblaciones que son más vulnerables en la región. Entonces, viendo eso nosotros hemos planteado en un medio ambiente pues cinco áreas de oportunidad estratégica que no son nuevas que son áreas pues en las que la mayoría de los países de la región ya estaban trabajando ya tenían determinadas a nivel nacional para el convenio de cambio climático pero que se hacen cada vez más importantes y más relevantes ponerlas en marcha acelerar su implementación porque no solamente van a crear una respuesta a esa depresión en la que estamos entrando económica y social sino que también nos van a hacer más resilientes de cara a los impactos del cambio climático que como hemos visto no son cosa del futuro ya están aquí. Estas cinco áreas tienen que ver con la creación de resiliencia en las zonas rurales y en la población rural y en la producción agrícola y que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza como llegamos a esa mejor relación con los ecosistemas. ¿Cómo llegamos también a una adaptación basada en infraestructura verde? No solamente en infraestructura gris en las ciudades y acordémonos de que en la región el 80% de la población vive en zonas urbanas y los impactos al cambio climático pues van a ser aumentados magnificados en estas zonas urbanas como ya lo son por ejemplo a través del efecto isla en las ciudades el calentamiento es en una media de 1 a 2 grados superior que en las zonas rurales. El tercer gran tema de oportunidad para crear puestos de trabajo y competitividad económica es promover las energías renovables y la eficiencia energética. El cuarto tiene que ver con la aceleración de la transición a la movilidad eléctrica que ya estaba pasando en la región pero que tiene que pasar de una manera mucho más rápida. Y el quinto es aprovechar esta cuyuntura para poner en marcha políticas fiscales nuevas que permitan tener al Estado pues mayor financiamiento pero al mismo tiempo ataquen de raíz el problema climático. Entramos con la primera la creación de resiliencia en la población rural en la producción agrícola y en los ecosistemas. Ya hemos hablado de cuál es el origen del COVID-19 y de otras zoonosis pues que hemos vivido como el SARS como pues también el Zika o el antivirus y cómo los ecosistemas rurales y la agricultura que depende de la naturaleza obviamente están amenazados por el cambio climático pues en algunos países de la región como Chile pues la sequía ya es sistémica ya es año tras año tras año en los últimos prácticamente 15 años y lo mismo vemos en Centroamérica ¿no? Esto definitivamente está teniendo un impacto muy grave en la producción agrícola y esto si siguen los escenarios pues a los que estamos habituados a ver irá en aumento. Lo que proponemos nosotros es poner en marcha soluciones basadas en la naturaleza para promover esa agricultura en paz con la naturaleza y que al mismo tiempo conseguiría una reducción una regulación natural de las enfermedades como la zoonosis porque ese contacto sería controlado y para darles un ejemplo pues según nuestros cálculos las inversiones basadas o las soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la productividad en zonas de secano como puede ser el corredor seco centroamericano pues con inversiones de alrededor de 250 a 500 dólares la productividad agrícola puede aumentar de un 70 a un 140% y pues eso obviamente generando más ingresos y pues permitiendo que zonas que ahora mismo se enfrentan a una emigración debido a condiciones climáticas pues no tengan que perder a sus moradores y aquí tienen algunos ejemplos de este nexo entre agricultura y medio ambiente a través de estas soluciones basadas en naturaleza como son la restauración de tierras a través de sistemas de producción mixtos las prácticas de pasión sostenible y los sistemas agro-sivopastorales o incluso mejoras en cadenas de valor a través de nuevas tecnologías y nuevas técnicas o las mismas ventas de cercanía en las ventas de la granja a la mesa estamos hablando de soluciones pues que pueden ser pensadas e integradas en estos planes de recuperación económica que ya estamos viendo que en muchos países de la región están atacando o están trabajando con el sector agrícola no podemos hacer una inversión agrícola como la hemos hecho toda la vida tenemos que cambiar el chip y este es el camino la segunda gran área el tema de resiliencia en ciudades bueno pues el tema es como traducir también este tipo de soluciones basadas en naturaleza al sector urbano yo sé que es mucho más jugoso sobre todo para aquellos financistas pues tratar la infraestructura en ciudades desde un punto de vista pues desarrollista gris pero eso forma parte del pasado las soluciones basadas en naturaleza para la infraestructura urbana y a prueba del clima pues tienen una proporción de costo-beneficio de 4 a 1 ¿no? y crean pues una resiliencia muy interesante por ejemplo en el tema del drenaje de aguas pluviales para la protección de muchas ciudades la gran mayoría de las ciudades de la región pues tienen pues están en zonas costeras pues protegen la elevación del mar y también pues reducen pues la destrucción de infraestructuras como lo sean el transporte pero también el salud a inundaciones por ejemplo en los sistemas de drenaje de a través de soluciones verdes pues ahorran hasta un 85% de costos comparados con el drenaje gris tradicional ¿no? y al mismo tiempo generan muchos empleos entonces esto también es una manera de conseguir esta adaptación al clima que ya estamos viendo en la región y aquí les muestro una foto de Ciudad de Panamá la semana pasada a tres o cuatro calles de donde vivo yo lo que pasó simplemente con la primera o de las primeras lluvias torrenciales del año ¿no? y acabamos de empozar la temporada de lluvias pues se trataría de también revitalizar ¿no? la economía generar empleos a través de este tipo de acciones y muchos de los países ya están desarrollando o ya tienen planes de adaptación que tienen que ver que le dan un vuelco ¿no? le dan un énfasis a las ciudades y ya han identificado muchas de estas medidas para ser implementadas como son la restauración de arroyos ríos zonas riverañas humedales artificiales pavimentos permeables para aumentar la infiltración etcétera etcétera estaba leyendo recientemente que las estimaciones en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero que vamos a tener debido a este parón económico global con el coronavirus pues van a van a ser de un menos aproximadamente 7-8% de las emisiones que tendríamos ¿no? y en un estudio que sacamos desde un medioambiente en diciembre pasado calculamos cuál tenía que ser la tasa de reducción de emisiones a nivel global para cumplir con el objetivo de 1,5 grados ¿no? para evitar esas consecuencias dramáticas del cambio climático bueno pues para cumplir con ese 1,5 grados tendríamos que reducir las emisiones anualmente del año 2020 al año 2030 en un 7,6% y ahora estamos básicamente nos ha faltado o sea hemos necesitado tener un coronavirus un parón así de la economía para tener esta reducción de emisiones necesarias ¿se imaginan? 10 coronavirus para atajar el cambio climático esa no es la manera de hacerlo la manera de hacerlo es poniendo en marcha estas tecnologías que están al alcance de nuestra mano ir cambiando pues todo el parque de generación sucia que tenemos en la región y lo que nos está lo que estamos viendo es que existe esto generará una cantidad de empleos muy considerable según nuestro último estudio América Latina y Caribe Carbono Cero hacer la transición completa a las energías renovables en América Latina y el Caribe generaría hasta el año 2050 35 millones de empleos y reduciría pues las necesidades en cuanto a facturas de electricidad la reduciría en alrededor de 283 mil millones de dólares porque estas tecnologías son simplemente más baratas y aumentan la soberanía energética y reducen la dependencia energética de los países ¿no? En total los ahorros en cuanto a pues facturas de electricidad reducidas pero también necesidades menores en cuanto a infraestructura porque son tecnologías más baratas pues estaríamos hablando de alrededor de 621 mil millones de dólares ahorrados hasta el año 2050 en toda la región y para darles un ejemplo pues aquí ven el gráfico esto viene de Bloomberg del año pasado cuáles eran las fuentes de generación a escala de utilities en la región en el año 2014 como ven pues la mayoría pues las más costo efectivas desde el punto de vista económico eran el carbón y el gas para el año 2019 fíjense lo que ha cambiado ya no están las fósiles estamos hablando de eólica terrestre fotovoltaica o fotovoltaica a nivel generación distribuida ¿no? Entonces estamos hablando de que son más baratas que los combustibles fósiles que el petróleo que el carbón y que el gas y por ejemplo en un reciente estudio pues que ha sido citado por autores bastante reputables estos últimos días pues nos mostraban que un millón en base a estudios previos de planes de reactivación económica por cada millón de gasto público hecho en renovables se generaban siete empleos siete empleos en eficiencia energética y solamente dos en tecnologías fósiles ¿no? carbón gas en diésel etcétera etcétera y otro ejemplo en México en los últimos años se han invertido alrededor de mil millones de dólares sobre todo en inversión privada en generación solar distribuida lo que ha creado alrededor de nueve mil puestos de trabajo y más de doscientas pequeñas y medianas empresas ¿no? Cuarto gran tema es la la transición a la movilidad limpia la movilidad cero emisiones eléctrica pues lo han visto muchos de ustedes ¿no? en los últimos las últimas semanas han salido varios estudios de distintos investigadores y de todo el mundo Asia Europa América donde se ha inculado la contaminación atmosférica en las ciudades con las muertes causadas por el coronavirus y el transporte es responsable de más de la mitad de la contaminación en las ciudades latinoamericanas y del Caribe ¿no? Entonces la gran pregunta es ¿a qué tipo de ciudades vamos a volver después del coronavirus? Porque si volvemos a ciudades contaminadas nos ponemos en una situación de mayor vulnerabilidad bueno pues en base a nuestros cálculos una electrificación completa del transporte a 2050 en la región no solamente reduciría la dependencia energética de la región en más de 2.000 millones de barriles de petróleo sino que también crearía 5,3 nuevos empleos alrededor pues no solamente de la fabricación sino también de las redes de recarga y todo el ecosistema de la movilidad eléctrica y pues también vemos modelos de negocio que ya están en marcha o sea son siempre es la misma idea ¿no? No estamos hablando de cosas nuevas estamos hablando de cosas que ya se están haciendo en la región que son buenas para el cambio climático pero que debido al coronavirus y a la crisis tenemos que aumentar ¿no? Entonces vemos ya modelos de negocio súper innovadores y que están pues llegando a hacer de las ciudades latinoamericanas pues el ejemplo mundial fuera de China de penetración de esta tecnología como son pues Santiago de Chile pero también Colombia y compromisos muy fuertes en Costa Rica ¿no? Entonces también en base a un estudio que hicimos el año pasado junto con el Cleaner Institute calculamos qué pasaría si en la región se electrificase pues todo el transporte ¿no? Y nos enfocamos en cinco ciudades en Buenos Aires en Santiago San José Ciudad de México y Cali y la cifra es pues evitaríamos alrededor de 435.000 muertes prematuras debido a la mala calidad del aire si a esto lo sumamos el coronavirus pues bueno hay que volver a modelar hay muchos modelos ahí fuera pero se pueden imaginar cuál sería el impacto ¿no? Para finalizar la gran oportunidad que existe aprovechando estos precios pues tan bajos no vistos en los últimos 30 años de los combustibles fósiles ¿no? Tenemos que aprovecharlo y tenemos que de una vez por todas eliminar esos subsidios perversos esos subsidios que paga el contribuyente público para generar más emisiones los subsidios a los combustibles fósiles en la región pues representan alrededor del 2% del producto interior bruto en América Latina y el Caribe esta es la oportunidad para ir reduciéndolos y para también pues y que estos obviamente que estos fondos sirvan para generar ese desarrollo pues mayor social y esta promoción de estas tecnologías limpias pero también el pensar desde el punto de vista de la necesidad de que los estados pues tengan capacidad financiera ahora más necesario que nunca pues empezar a tasar las emisiones de 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 carbono quien contamina paga y esto pues también permitiría aumentar esta transición daría una señal muy clara al sector privado de la necesidad de pasarse las tecnologías limpias les doy un ejemplo Indonesia en 2014 2015 cambió completamente todo su enfoque de subsidios fósiles ahorrando alrededor de 15.600 millones de dólares los cuales le sirvieron para impulsar planes de desarrollo social impulso al crecimiento la reducción de la pobreza y la creación de infraestructuras en zonas rurales esto es un ejemplo para la región y para finalizar todo este enfoque requiere de una nueva manera de hacer las cosas y de nuevas alianzas creo que por eso es tan importante también pues contar gracias Teresa por con tu moderación que traes esa relación con el sector privado dentro del sistema de Naciones Unidas definitivamente porque el sector público no va a poder asumir toda la envergadura de las acciones que son necesarias para responder a esta gran depresión y conseguir una salida rápida se necesitan nuevas alianzas con no solo el sector privado pero también con el sector financiero tanto internacional público como obviamente la banca comercial en los países en base a taxonomías regionales o nacionales que básicamente digan en qué ya no podemos volver a invertir porque nos hace daño y eso es aplicable tanto a la banca pública como a la banca privada vamos a tener unos comentarios de Digiclima de la Unión Europea que va a hablar de un ejemplo de lo que ya están haciendo en otras partes del mundo que puede ser una inspiración para la región y obviamente explorar medidas como el canje de deuda por protección climática en áreas altamente impactadas como lo puede ser el Caribe y también vamos a tener una reacción en este sentido del ministro Stim y un llamado a la atención de no podemos volver al pasado y yo bueno desde muchos países estamos notando muchas presiones de lobbies y de sectores tradicionales obsoletos para rebajar estándares ambientales bajo la justificación de que la reactivación económica es lo primero y que a todo costo tenemos que mover la economía aún si contaminamos y aún si creamos más cambio climático yo creo que eso no se puede permitir porque nos pondría una situación de mayor vulnerabilidad las decisiones que estamos tomando a día de hoy para responder al coronavirus como saben son una de decisiones de vida y muerte pero es que las decisiones que vayamos a dar para proteger el cambio climático van a ser lo mismo decisiones de vida y muerte de aquí un año dos años tres cinco años pero igual de importantes tengámoslo en cuenta muchísimas gracias muchas gracias Gustavo nos ha gustado pues esa dimensión ambiental de la crisis las áreas de oportunidad resiliencia en poblaciones rurales en ciudades nos ha hablado de oportunidades en energías renovables movilidad eléctrica y bueno esa necesidad tan controversial de eliminar los subsidios al petróleo y por supuesto pues un fundamento y un eje esencial de todo el marco de respuesta socioeconómico al COVID que está haciendo el sistema de Naciones Unidas y que se hace desde todo nuestro enfoque que es pues el tema de las alianzas solos no se puede así que bueno con esto me gustaría dar la palabra a José Luis José Luis Samaniego que pues siguiendo dentro de la temática y desde la perspectiva de CEPAL nos va a hablar pues del impacto económico del COVID y de las evidencias que han identificado de una posible recuperación verde así que sin más José Luis un momentito tengo que comentar que esta sesión está siendo grabada para que después tengan disponibilidad de ella en redes sociales así como los materiales va a haber más materiales inclusive que las presentaciones que se hagan así que tendrán todo eso disponible después en nuestras redes adelante José Luis muchas gracias Teresa yo mira voy a a dividir mi presentación en dos partes una fáctica con datos y otra de reflexiones de las oportunidades de cómo abordar la oportunidad de la recuperación voy a compartir la pantalla para los datos y luego me salgo de la pantalla compartida cuando vayamos a la parte de las reflexiones entonces avísenme si ven la pantalla para poderme ir rápidamente sobre la parte fáctica si la vemos perfecto entonces mira vamos a déjame empezar planteando que tuvimos una experiencia previa de un esfuerzo deliberado de recuperación económica con la crisis del 2008 y en esa ocasión tuvimos respuestas en América Latina incomparablemente más tradicionales que las que tuvieron otras áreas del mundo por poner un caso en el caso chino para la recuperación ellos adelantaron sus planes quinquenales para crear los tendidos eléctricos para las energías renovables para la penetración de los buses eléctricos en su economía para los trenes rápidos eléctricos y lo mismo pasó en algunos países de Europa en América Latina y el Caribe en el 2008 se hicieron por supuesto programas de recuperación también pero pivotearon básicamente sobre industrias o muy intensivas en carbono o políticas tipo keynesianas de inversión en infraestructura también que ayudaron a este lock-in a este a este anclaje de nuestras economías en rutas muy intensivas en carbono con infraestructura de carreteras de puentes etcétera que fomentaron el uso de movilidades con base en vehículos fósiles en esta ocasión creo que estamos mucho más maduros tanto en América Latina como a nivel mundial como para tener políticas de estado que pivoteen sobre la idea de una recuperación más verde como estamos viendo con la idea del Green Deal de los europeos el programa verde de los coreanos China Verde que también es un programa de estado y por supuesto el debate que vemos en los demócratas en los Estados Unidos con el Green New Deal veamos acá el impacto perdón de lo que nos ha hecho el coronavirus en América Latina y el Caribe ustedes ven aquí en este gráfico yo lo muevo con mi cursor que en los años del desarrollismo alcanzamos tasas promedio en la región de crecimiento del 5.5% después eso se terminó con la década perdida y nos fuimos a tasas de crecimiento prácticamente la mitad tuvimos un muy buen periodo con la década de la bonanza de los precios internacionales de las materias primas para nuestra región que está independiente de pocos productos extractivos del sector primario se vino la crisis del 2008 y no hemos logrado recuperar desde entonces ni siquiera las tasas de la década perdida estamos a la mitad de las tasas de la década perdida esas tasas están aquí donde estoy yo poniendo el cursor la crisis del 2008 hecho en la perspectiva histórica es prácticamente una anécdota y nos hemos ido a un impacto de decrecimiento del PIB de 5.3% una tasa negativa de 5.3% que compara es superior a la que experimentamos en la crisis del 29 que es la peor crisis de la historia eso nos está haciendo saltar no solamente la caída del producto sino pasar de prácticamente 186 millones de pobres a 214 millones de pobres 30 millones de pobres más y pasar de 30 al 35% en materia de pobreza y también con un incremento muy importante en materia de pobreza extrema lo cual nos exige una recuperación que sea intensa en empleo intensa en dinamismo económico y ojalá también de baja huella ambiental en términos de desempleo tenemos un incremento muy importante en las tasas de crecimiento del desempleo de 3.4% que nos lleva a un nivel de desempleo de 11% de la población económicamente activa en la región que es muy superior a lo que teníamos apenas el año pasado ahí terminarían los datos sobre el impacto económico agregado en América Latina del COVID-19 y entro a la parte práctica como dice Gustavo es evidente que hoy los costos de las energías renovables en prácticamente todas sus variantes compiten favorablemente contra los precios de los combustibles fósiles en América Latina y en el mundo aquí tienen ustedes el rango de variación de los precios de los combustibles fósiles en la franja gris y pueden ir viendo cómo han venido bajando los precios de las energías renovables en prácticamente todas sus variantes con costos promedio que marca la línea punteada que están absolutamente en algunos casos en el rango inferior de los precios de los combustibles fósiles entonces si pensamos en términos del costo del aporte económico de las renovables a la economía es indudable tenemos por supuesto siempre el argumento de que es más barato el costo inicial de las termoeléctricas que el costo de las renovables ya no es cierto por megawatt y cuando comparamos en términos del ciclo de vida las energías fósiles resultan cuando ya combinamos costos de inversión con costos de operación considerablemente más caras por megawatt que cualquiera de las variantes de energías fósiles esto es cierto para América Latina aquí les estoy mostrando los datos de Brasil al igual que las etapas de generación de empleo que tienen las energías renovables ustedes podemos ir viendo aquí como en la fase de construcción y de fabricación de los elementos de cada una de las fuentes de energías renovables se genera muchísimo empleo por supuesto eso decae una vez que entran en operación pero como en América Latina estamos en la fase de introducción de las energías renovables apostar a las energías renovables entonces tiene demostradamente beneficios en los tres pilares de la sostenibilidad son más baratas generan más empleo por la etapa en la que estamos y tienen menor huella ambiental durante su fase de operación lo mismo es cierto para la economía circular y ustedes pueden ver acá en esta pequeña tabla como por cada gigawatt generado las renovables tienen un arrastre sobre el conjunto de la economía que es a veces hasta del doble en otros casos de 50% más que el arrastre que tienen las energías fósiles entonces no solamente son más baratas dinamizan más al conjunto de la economía otras evidencias es más barata la movilidad eléctrica pública que la movilidad convencional basada en combustibles fósiles estos casos son los eléctricos que comparamos contra diésel y gas natural cuanto más los usamos más baratos resultan esta es evidencia para Los Ángeles esta es evidencia para América Latina y podemos ver exactamente lo mismo para los buses eléctricos con relación a los buses convencionales mientras sigamos insistiendo en la legislación de comprar lo más barato como equipo estaremos sesgando la tecnología hacia las fósiles tenemos que adecuar para una recuperación más verde las reglas que gobiernan la licitación de los sistemas de transporte lo que dice Gustavo también es cierto está documentado aquí estamos viendo el beneficio en el caso de Cuba de tener manglares o no tener manglares a lo largo del tiempo en materia de superficies inundadas personas afectadas capital construido cuando tenemos soluciones basadas en la naturaleza es posible documentar el impacto benéfico económico que tiene ahí también se reúne intensidad en empleo costo de generar ese servicio basado en la naturaleza y el beneficio a lo largo del tiempo una característica importante para América Latina y con la que hay que tener mucho cuidado para elegir una recuperación verde es que ya hoy tenemos un problema estructural porque nuestra región tiende a importar más de lo que exporta cosa que denominamos la restricción externa y ese es un límite absoluto a nuestra capacidad de crecer y esa tasa de crecimiento determinada por la restricción externa normalmente es inferior a la que necesitamos para cumplir con las metas sociales entonces tendríamos que ir cambiando estructuralmente a opciones que nos generen más empleo para poder cumplir con las metas sociales como estamos señalando con el caso de servicios basados en naturaleza infraestructura de servicios públicos energías renovables pero si crecemos a la dinámica necesaria para cumplir con las metas sociales tenemos un problema para cumplir con las metas ambientales entonces eso nos deja opciones que son muy limitadas en materia de recuperación es el retrato hablado de los sectores de los que nos está hablando Gustavo de los que estoy hablando yo que son intensos en empleo bajos en huella ambiental y potencialmente bajos también en importaciones ¿sí? ahí termino yo la parte documental digamos de la presentación no quisiera yo abrumarlos con más números pero sí quisiera señalar varias cosas que la crisis en su relación con la economía nos ha dejado y que posiblemente son materia de un cambio estructural voy a poner la primera que es muy importante no tengo memoria de ningún momento reciente en donde la ciencia expresada como los determinantes de la salud hayan comandado a la economía y hoy está sucediendo eso el presupuesto está siendo subordinado a metas de salud los comportamientos sociales están siendo subordinados a metas de salud determinadas por un esfuerzo de juntar ciencia con política sanitaria y eso está poniendo en cuestionamiento varias cosas que antes no eran parte de la discusión económica normal el rol del banco central la viabilidad de poder endeudar a los estados para poder atender la emergencia sanitaria es decir los límites que consideramos estructurales al endeudamiento hoy están bajo cuestión el rol de la independencia del banco central para financiar política pública hoy está bajo cuestionamiento la importancia de las finanzas públicas para atender problemas científicos y sanitarios hoy ganó legitimidad entonces hay que aprovechar esta coyuntura para poder darle la importancia que el COVID nos demostró que tienen los servicios básicos hoy no invertir en servicios de agua y saneamiento es un absurdo hoy hemos visto lo que nos está costando y lo que hemos tenido que pagar de golpe por no habernos asegurado ni con la suficiencia en la infraestructura de salud ni con la sanitaria básica para poder haber enfrentado la pandemia de mejor manera y lo que nos está costando no tener un salario un ingreso básico ciudadano entonces nos hemos venido comportando en esta narrativa del estado mínimo como un conductor desaprensivo e imprudente que cree que no va a tener accidentes y por eso es razonable no tener un seguro ni usar el cinturón de seguridad hoy ya tuvimos el accidente y estamos pagando el costo de no haber tenido una política prudente en materia de calidad de servicios básicos y en materia de infraestructura sanitaria básica una segunda cosa que posiblemente va a ser estructural no podemos tener la desarticulación que tenemos en las cadenas productivas no podemos no fabricar los medicamentos básicos y hoy no podemos dejar a su suerte a los sistemas de movilidad en las ciudades por ejemplo entre otras de las lecciones que estamos aprendiendo el tema del distanciamiento social está siendo inviables financieramente a las líneas aéreas e inviables financieramente a los sistemas de transporte público en las ciudades y eso no puede acabar siendo un problema municipal ese es un problema de relevancia nacional entonces hoy se nos abren puertas para poder capturar el nuevo estado mental digamos la nueva normalidad en términos de lo que se puede y no se puede hacer económicamente para hacer inversiones en infraestructura sanitaria programas de empleo sobre la base de restauración de los ecosistemas y servicios basados en naturaleza hacer la penetración de las energías renovables como parte de los programas de inversión de inversión privada que favorece el estado para poder reactivar la economía y no volver a las economías basadas en combustibles fósiles entonces tenemos evidencia de que hay opciones como las que ya señaló Gustavo que son mejores en lo social en lo ambiental y en lo económico mismo mensaje que estamos mandando mandando nosotros pero además está la nueva demanda social instalada de no repetir los niveles de vulnerabilidad que se han vuelto evidentes con la pandemia entonces me parece que está la mesa puesta para aprovechar este nuevo sentido común para no insistir en una recuperación como la que tuvimos en el 2008 y aprovechar las nuevas oportunidades que en el lapso de apenas 10 años como nos señala Gustavo en algunos casos 5 años están sobre la mesa cómo financiarnos Gustavo ya propuso algunas medidas no a los subsidios a los fósiles hoy que están tan baratos los fósiles tasar las externalidades ambientales y de salud evitar la fuga que se da por la evasión y la ilusión tributaria que es un problema crónico en la región atender el problema de la deuda cuando tengamos rescates para las empresas tener participación y hacer condicionamientos ambientales muy severos en fin ahí yo creo que hay un menú importante que nos permite pensar un estilo de recuperación completamente distinto en un momento en un contexto donde el sentido común en muchos frentes cambia y ahí están las oportunidades gracias bueno José Luis creo que has abierto un panorama de reflexión enorme y el reto va a estar justamente en nuestras reacciones por parte de Isaymon y de Andrea en temas de gobierno por parte de Carlos y de Isma de la Unión Europea en ver por dónde agarrar pues nos has hablado de la necesidad de la inversión privada en renovables que claramente está demostrado y con números que vale la pena de cómo no podemos volver para atrás en niveles de vulnerabilidad de un tema sustancial que es el tema de la fuga tributaria y de cómo atender la deuda los retos en las cadenas productivas así que tenemos ese amplio abanico abierto a las reacciones y me gustaría comenzar por Simon Steele te voy a hacer las preguntas en castellano porque hay la traducción y si no voy a confundir a los pobres traductores quería preguntarte Simon vistas estas dos presentaciones la clara oportunidad que tenemos de hacer las cosas de forma diferente de esa recuperación verde desde la visión de un ministro de un país que tiene un alto nivel de vulnerabilidad al cambio climático y cuál es el enfoque que nos puedes aportar tú esta mañana back to you Simon el sonido Thank you Teresa I'd like to start by first of all thanking Leo and his team for pulling this forum together and certainly Gustavo and Jose Luis for their presentations this fundamental approach and recognition that we need to link the COVID-19 economic recovery plan to mainstream in our sustainable development and this is our development or speaking to development issues as a whole for us together with climate action and resilience building is right on target our vulnerability here in the Caribbean as small island developing states as developing nations as a whole has never been as starkly amplified as we're experiencing at this time what is being ripped away for all to experience is our social vulnerability through the threats and the extreme demands on our healthcare systems on our communities on society we're we're now shifting from those health risks to the economic pandemic that we are now facing as global attention shifts from health to the economic considerations the Caribbean region is heavily dependent on the health economic health of the developed world around us the US North America Europe and our extreme dependency on tourism which is a sector that has experienced extreme shock at this time with our closed borders and not knowing when there is going to be first of all the safety of citizens and the confidence in travelers to return and as of the first of June we shift our focus in addition to this pandemic to a new hurricane season which once again will expose our physical vulnerabilities where a single weather related event in just a matter of hours can wipe out the equivalent of 200% of our GDP we speak and there is a lot of talk about this new normal but the reality for us certainly in the Caribbean certainly a small island developing states is the impacts that we're seeing whether they're social physical economic these are the realities that we have been facing for some time now they're simply put under the microscope I was interested in in Jose Luis's comment about this shift in thinking or consideration by central banks their consideration of debt in relation to national emergencies this debt consideration is one that we as highly vulnerable Caribbean island small island developing states face every single day so this is not a new reality for us it's simply been put under the microscope but these extreme challenges present us with an opportunity and it's it's even though it is highly relevant and easy just to focus on those those threats I think it's important and I think the presentations that we've seen from Jose Luis and Gustavo highlight the opportunity that exists within this if we as a global community as global agencies embrace this and address some of these chronic and systemic challenges that we have faced for a generation now Nawal in his opening comments spoke to the need that realization that we can no longer take a fragmented approach to how we deal with these threats and these challenges and Grenada like many of our neighbors other small island developing states has responded has responded in recent times by taking a holistic approach addressing this fragmentation but taking a holistic approach to building physical economic and social resilience and whether that is an aggressive climate adaptation and mitigation strategy Grenada has this bold ambition of becoming or developing our capital city St. George's is the first climate smart climate resilient city within the nation we speak of cities but it's actually these are interventions that affect us on a national level whether it's Dominica has the bold ambition of being the first climate resilient nation in the world whether it is looking at our or addressing our economic and vulnerabilities building economic resilience getting our fiscal houses in order through some very dramatic structural adjustments Grenada Jamaica Barbados it's taken some very bold moves in terms of restructuring its fiscal situation and its economy we have focused on building fiscal buffers and you know to absorb some of the physical and economic shocks that we know we're vulnerable to such as this pandemic however the scale in which we have to respond is absolutely unprecedented and then there is building that social resilience strengthening our communities our healthcare systems our education systems the five areas of opportunity that Gustavo mentioned in his presentation all speak to initiatives that many of us have adopted within our national sustainable development strategies whether it is a focus on renewable energy energy efficiencies we understand the benefits and what needs to be done there e-mobility the treatment of fossil fuel subsidies building resilience in our rural communities food security the embracing of nature based solutions and then building resilient cities and again not just focusing on grey hard solutions but also nature based solutions so these are all concepts programs projects that we have embraced we have developed highly ambitious highly forward leaning plans so despite the enormity of the challenges that we face there is certainly no lack of ambition on our part and acceptance and work towards doing those things that we know we need to be doing and many of these programs are already entrained certainly in the concept development stage I think our greatest challenge however it's not ambition it's not concepts plans programs strategies action plans it boils down to two fundamental things access to soft financing and Gustavo mentioned the importance of that and the second is the development of meaningful capacity building real impactful long lasting transformational capacity building and these have to be done at both scale and at speed the region especially when faced with these threats whether it is COVID-19 whether it is hurricane season whether it is climate change slow as well as extreme impacts of that we time has moved away from pilots proofs of concept it's about bringing scale scale of action scale of financing scale of capacity building that needs to be delivered right now yes and we the message is we are doing what we can with our fiscal space with our capacity limitations but it's recognizing that we cannot do this alone and this cannot be business as usual and I think what what is being presented by many of the global agencies at this time is a recognition at least in words that this cannot be business as usual and the importance for us not to squander the opportunity that is presented to us however the real challenge is whether this actually translates into those two critical areas of financing and with that it's financing in its broader sense it's not just looking at grants it's not just looking at concessional financing which is absolutely critical to us and here in the Caribbean but also how do we engage the private sector how do we view the investment opportunity that's being presented to us in a new lens which actually identifies the real opportunities that exist Gustavo mentioned the four to one ratio in terms of some of the business cases for adaptation for nature based solutions I think there needs to be greater focus on developing those business plans and building those business cases to draw in not just public money but private monies also the banks the financing and community in order to make this thing a reality so my excellent message is I like what I hear but we need to move beyond the words we need to move beyond the declarations we need to move beyond the theories and the concepts it's about real action now and the urgency of now and if we don't embrace this if we as a global community do not embrace this at this time we never will so those are my kind of takeaways from the presentations we've seen so far thank you thank you so much minister still solo destacar del mensaje poderoso que nos ha transmitido pues que hay una necesidad de unir desarrollo con cambio climático tenemos esta oportunidad para fijarnos en los cambios que son sistémicos tenemos que incorporar la naturaleza en nature based solutions pero esto no se puede hacer solo necesitamos apoyo necesitamos ayuda y hay dos conceptos ejes que nos ha transmitido uno es el acceso a financiamiento es necesario el financiamiento y es necesaria la construcción de capacidades y de infraestructuras que respondan y que nos permitan alcanzar escala rápidamente porque si no no vamos a poder atender lo que necesitamos solucionar en este momento muchísimas gracias y me gustaría darle la palabra a Andrea Mesa es directora de cambio climático de Costa Rica y que nos transmita un poquito cuál es su visión desde la perspectiva ambiental en un país que está atendiendo y que está respondiendo al tema de COVID de una forma bastante ejemplar muchas gracias Teresa y gracias a la coalición a Leo a Gustavo a José Luis a Carlos la verdad un placer estar compartiendo este panel y por supuesto con mi gran amigo Simon que siempre es un gusto verlo en una serie de foros yo quisiera desde esta perspectiva de la parte pública dos reflexiones yo creo que hemos visto que los elementos tecnológicos están ahí incluso empezamos a ver esos datos que nos dan esa racionalidad económica pero comparto a veces un poco esa frustración que transmite Simon que nos hace falta para llevarlo a la escala implementar hacer estos cambios estructurales y más en esta coyuntura y es una coyuntura que nos puede dar esa gran oportunidad hablábamos en el inicio hay riesgos sistémicos y efectivamente hoy más que nunca estamos viendo esos riesgos sistémicos de un modelo de desarrollo que no es inclusivo de un modelo de desarrollo que no es basado en el respeto en los límites planetarios y creo que esos son los elementos de fondo y cómo podemos darle respuesta con ese enfoque integral o sea primero efectivamente estamos hablando de temas muy estructurales de modelo de desarrollo y es posiblemente esa gran oportunidad yo creo que esa reflexión de fondo es estamos en este momento pasando o no este la ese cambio a un nuevo modelo de desarrollo pasamos por una sustitución del modelo de exportaciones vamos a algo nuevo cuál es ese nuevo y esa es esa a veces esas discusiones de fondo que tenemos realmente que hacer en apertura comercial esas cadenas de valor ahora que estamos para atender integralmente esa ese tema de ese modelo de desarrollo en forma integral y creo que son momentos de decisiones complejas efectivamente en una primera etapa aquí en Costa Rica pues creo que en todos los países del mundo estuvimos con esas respuestas a la a la emergencia a la crisis sanitaria y voy a compartir algún algunos ejemplos de qué es lo que estamos tratando de hacer para darle coherencia porque ese creo que es el tema de fondo alineamiento coherencia con esa visión de descarbonizar economía y de generar resiliencia entonces obviamente necesitábamos con tantas personas que están siendo desempleadas un plan de transferencias directas no condicionadas a estas personas eso creo que en la mayoría de sitios lo estábamos viendo tal vez lo interesante aquí es cómo se financió o cómo se está financiando parte de ese plan proteger y fue una decisión también política de decir ok los precios de los combustibles están bajando drásticamente lo que vamos a hacer es entonces que ese precio en el consumidor a nivel nacional no se vea reflejado esa baja y ese diferencial que queda lo vamos a utilizar como estado para poder invertirlo en estas transferencias en este plan proteger y creo que eso ha sido una respuesta innovadora en cierta manera a esa tensión pero ahora lo que sigue es esa esa visión de la recuperación efectivamente y van a ser decisiones más estructurales y qué hacemos entonces para evitar ese lock-in y además insisto creo que hay mucha presión efectivamente por esos sectores tradicionales grises el gas natural está presionando mucho a la región y creo que hay una serie de elementos que tenemos que ver y considerar y en esa línea lo que se está poniendo sobre la mesa por ejemplo como temas importantes y que ya anunció el gobierno una centralidad en los temas de agricultura de precisión y creo que hay una oportunidad interesante cómo producimos más con menos hay muchas opciones cómo ponemos a las soluciones basadas en naturaleza en ese centro y ahí hay un paquete que se está lanzando importante cómo priorizamos la inversión en nuestro caso de un tren eléctrico que conecta a las principales ciudades creo que cualquiera que ha estado en San José sabe el pequeño desastre que son los temas de movilidad pero viendo entonces ese tren como un proyecto estructurante que cambie el modelo de ciudad que se enfoque a ese transporte público eléctrico que dinamice hacia ciudades compactas está haciendo la discusión de momento y ahí como tomadores de decisión todo el tiempo lo que necesitamos muchas veces es esa evidencia de datos de ese costo beneficio de estas inversiones estamos justamente en una discusión ahorita en la asamblea legislativa con lo del tren y entonces muchos cuestionan es muy caro vamos a tener que dar subsidios como verdad son las discusiones de fondo de los que se oponen y las herramientas de nuestro lado es los datos que justamente nos permitan evidenciar claro las inversiones iniciales son más caras pero como bien lo decía José Luis y Gustavo también cuando ya vemos el ciclo de vida completo de estas inversiones vemos que es un buen negocio para el país y nada más un dato importante con el plan de descarbonización que es nuestra estrategia de largo plazo estamos haciendo el análisis de costo-beneficio de los tres primeros ejes que es movilidad electrificación de la flota liviana y transporte de carga y ahí tenemos inversiones iniciales o sea en comparación con el escenario business as usual sí son 20 mil millones de dólares hasta el 2050 en esas inversiones pero cuando ya vemos justamente los costos de operación dado los ahorros que tenemos los costos tenemos un beneficio neto de cerca de 3 mil millones de dólares y si ya eso le ponemos los beneficios o cuantificamos los beneficios justamente asociados a los ahorros por buena calidad del aire mejor en calidad del aire en ahorros en congestión accidentalidad tenemos beneficios que llegan a cerca de 16 mil millones o sea al final los datos y los números están ahí y creo que son que necesitamos seguir haciendo este tipo de análisis necesitamos dar integralidad a esa inversión creo que como bien lo decía Simon como estados estamos tomando decisiones necesitamos acceso ese financiamiento afuera pero necesitamos internamente también movilizar y tomar decisiones de nuestros recursos nacionales en forma alineada y coherente con estos procesos de cambio que incluyan no solamente estas inversiones que sean limpias multiplicadoras sino también con enfoques de cohesión social y lo dejo ahí gracias bueno Andrea de verdad que te agradezco porque realmente daba para mucho tu respuesta y da para repreguntarte y en verdad estamos viendo muchas preguntas en el Q&A que quizás vamos a tener oportunidad de responder después ya no dentro del webinar porque ya no da tiempo nos has hablado pues como es necesario tener un enfoque integrado de respuesta y al modelo de desarrollo en general pues como descarbonizar la economía al mismo tiempo que construye resiliencia muy interesante el financiamiento de ese plan proteger pues a través de mantener ese diferencial del impuesto sobre el petróleo la presión ya que todos conocemos pues de esos sectores grises que tienen que encontrar su forma de transformar el negocio y quizás eso Carlos nos puede hablar de ese enfoque y luego cómo hace falta incorporar esa visión a largo plazo y bueno pues dos cosas de las que has hablado que yo creo que son temas core de nuevo con las soluciones basadas en naturaleza que sería la agricultura de precisión y cómo transicionar y el tren eléctrico que es una propuesta pues muy potente y muy sólida y creo que y espero que avance que avance dentro de de nuestra de nuestra región quiero dar ahora la la palabra a Ismo Úlvila él va a tener que participar por teléfono pues hemos tenido un pequeño problema de de conexión él es co-chair del Standing Committee on Finance del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y me gustaría Ismo si nos pudiera dar pues el ejemplo reciente que tenemos de este paquete de recuperación post-COVID de la Unión Europea en el que se han integrado todo el tema de las acciones climáticas y cómo quizás habiendo escuchado en qué líneas está trabajando desde los gobiernos que nos han comentado después de las presentaciones de Gustavo y José Luis cómo puede servir de inspiración para la región latinoamericana adelante Ismo bueno bueno muchas gracias ¿me escuchan? sí le escuchamos muy bien sí muchas gracias por invitarme y disculpa por esa molestía tengo tengo un asunto de Fireball y el laptop de la comisión no me ha permitido entrar pero bueno aquí estoy y les saludo desde el Parque Nacional de Koli en noroeste de Finlandia estoy de verdad estoy lejos muchísimas gracias por las presentaciones y por los puntos ya hechos estuve justo pensando que de verdad no me queda mucho para decir porque casi todo que iba a decir ya es dicho y como funcionario de la comisión europea me da también muchísimo placer de ver que muchas nuestras políticas están políticas que están compartidas en en otros lados del mundo tengo una sola limitación y lo voy a decir ahora que en la próxima semana el día 10 nosotros esperamos que los estados miembros van a dar una cierta validación a los lines to take de la comisión que hemos propuesto de cómo vamos a intervenir y cómo vamos a hacer el outreach con el componente externo de nuestro Green Deal a los países terceros entonces por esa razón hoy no puedo entrar tal vez mucho en los detalles pero intento hacer algunas observaciones generales y también reflejar cómo nuestro saber hacer podría ser útil en el contexto de América Latina y el Caribe en primer lugar hay que recordarse del hecho que ya hemos hecho la comunicación o sea la comisión trabaja a través de las comunicaciones a los estados miembros lo hicimos casi hace cuatro meses cuando hicimos el paquete Green Deal el mundo era bien diferente en aquellos días y es por esa razón que hemos casi re-inscrito ese paquete verde y el miércoles pasado había un gran día en Bruselas uno de esos que llega una vez cada diez años más o menos cuando la comisión ha hecho su nueva propuesta para la nueva generación de cómo reconstruir y al mismo tiempo hemos también hecho la propuesta para el presupuesto de la Unión Europea el tema central allá es que estamos avanzando a través de diferentes caminos por un lado estamos subiendo nuestra ambición como ustedes ya seguramente saben el NDC de la Unión Europea va a ser mejorada y por otro lado estamos también añadiendo allá componentes de 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 Climate Law o sea cómo hacer una legislación firme al nivel europeo donde se va a integrar asuntos climáticos y la revisión de las metas en la legislación eso es un tema que ya ya alguien mencionó la predictibilidad y el diseño de las estrategias para el largo plazo eso es realmente primordial para nosotros desde hace 20 años que estamos desarrollando en la Unión Europea la legislación medioambiental o climática eso siempre ha sido nuestro norte estamos por cualquier acción que y cualquiera propuesta de la legislación que hacemos lo consultamos con el sector privado con los estados miembros obviamente con la sociedad civil con los think tanks etcétera por varias veces y eso eso nos garantiza que nuestras propuestas no lleguen como sorpresa a nadie y las empresas sobre todo tienen su tiempo de adaptarse en ese sentido hay que también comprender la importancia de climate law que tenemos donde la comisión tendría ahora si los estados miembros van a aceptar la comisión tendría el poder de poner esas pautas hacia 2030 y hacia desde allá hacia 2050 hacia la meta de la neutralidad climática de la Unión Europea esa propuesta de cómo vamos a mejorar nuestra NDC eso llegará en otoño ya estamos trabajando en la comisión con ese tema por otro lado cuando se mira y cuando se da un vistazo a nuestra propuesta de la semana pasada es obvio que el tema de inversión hay que atacarlo desde varios puntos por un lado hay que ver la necesidad de inversión que es tremenda por otro lado obviamente tomando en cuenta el principio de do no harm quiere decir que cualquiera inversión que nosotros vamos a apoyar y estamos diseñando políticas también para el sector privado para eso tendría que ser compatible con las metas con los objetivos del acuerdo de París y por otro lado tendría que seguir ese principio de do no harm estamos también reajustando nuestras nuestros guidelines nuestras líneas directrices a los estados miembros en cómo tendrían que diseñar sus políticas energéticas y climáticas y cada año la comisión va a tener el poder de analizar esos reportes y estamos mejorando nuestro fondo de la transición justa porque reconocemos y eso creo que es también un tema muy válido para América Latina y el Caribe que hay en esa transición habrá ganadores y habrá perdedores y habrá ciertos ciertas partes ciertos sectores de la sociedad que van a tener un ajuste muy doloroso y nuestro fondo para la transición justa es precisamente para asegurar que todo el mundo todos los ciudadanos europeos van a ser y van a poder ser parte de esa transición o sea allá tenemos ese concepto de leave no one behind que nadie se quiere atrás estamos metiendo bastante nuevos fondos también para la acción climática la propuesta de la comisión propone que del presupuesto de la Unión Europea ahora 25% tendría que ser el nuevo objetivo para el famoso climate mainstreaming a ver si la cifra final va a ser algo más allá aún pero eso ya es un aumento considerable de los 20% que hemos tenido en el pasado ciclo presupuestario en cuanto al tema de inversión y empleo eso es tanto en Europa como también creo que va a ser uno de nuestros mensajes para los países fuera de Europa y para nuestros socios tenemos bastantes cifras en Europa de cómo ya esa transición verde ha creado empleo en Alemania por ejemplo el famoso Energy Vende se estima que ha generado 4 millones de empleos durante los más o menos 10-15 años que ese cambio ha estado funcionando en Alemania a través de ese nuevo paquete que nosotros estamos proponiendo como la comisión nosotros hemos estimado que si se ejecutan las propuestas de la comisión hacia 2030 eso va a aumentar nuestro PIB por un porciento más o menos y va a generar como mínimo un millón de nuevos empleos por otro lado también tenemos el concepto de la economía circular y allá nuestro director general de DG Medio Ambiente ha sido muy activo ha visitado varios países en América Latina ya explicando cómo lo hacemos en Europa el tremendo potencial de ese tema nosotros estimamos que podría generar otros 700.000 nuevos empleos en Europa y obviamente mejorar nuestra competitividad porque tendríamos menos dependencia de las importaciones sobre todo en lo que se refiere a la materia prima y energía en cuanto al empleo también también dedicado para el tema de empleo y eso es más al nivel europeo vamos a poner muchísimo énfasis al tema de edificios y las casas para la mejora y la rehabilitación de nuestra infraestructura mejorar la eficiencia energética obviamente obviamente va a contribuir a esos mismos objetivos en el sentido que está generando empleo y reduciendo la dependencia europea de los terceros países muy similar es el objetivo con el transporte donde vamos a poner muchísimo énfasis en cuanto al transporte limpio con la industria manufacturera de automóviles en Europa pero también hay un otro eje de pesquisa donde estamos poniendo miles de millones de euros en apoyo de las para desarrollar innovaciones en todos esos que se llaman los cutting edge technologies y allá estamos hablando de almacenamiento de energía las baterías hidrógeno limpio energía sostenible redes de conducción de energía sostenible y todo eso en cuanto a biodiversidad y el sector agrícola agrícola ya también estamos trabajando con énfasis a la producción limpia limpia en el sentido que estamos mejorando las cadenas de producción agrícola y poniendo más énfasis en la cuestión de la sostenibilidad y estamos también poniendo al día la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea todo eso es algo que estamos intentando poner ya en marcha dentro de un año habrá más o menos 40 propuestas legislativas que la comisión va a proponer a los estados miembros entre ahora y verano 2021 y vamos a ser muy activos también al nivel internacional de una vez cuando ya tenemos la aprobación de nuestra outreach en la semana que viene estamos con mucho placer y ya lo estamos proponiendo de la manera interna en la comisión que deje el cambio climático donde yo estoy queremos estar involucrados en esa discusión y desarrollando esos temas no puedo comentar mucho en el componente externo por esta razón que ya acabo de mencionar pero tal vez dos cosas allá en primer lugar una idea que estamos planteando para actividades que financiamos es como un cierto tipo de screening de los proyectos de la cooperación donde siempre habría que asegurar sus beneficios para clima y por otro lado asegurar que no estamos haciendo ningún daño tampoco eso es una idea en fase inicial de desarrollo y pensamiento y por otro lado el tema de el tema de transición justa y allá otra vez también entramos en esos temas de empleo estamos hablando de cómo generar este empleo cómo asegurar que nadie se quede atrás eso creo que también va a ser un eje principal en nuestra cooperación en los próximos años a venir y como también y por lo último y allá termino sobre todo el rol del sector privado cuando ustedes imaginan y hay muchísimas estimaciones de cuántos fondos se van a necesitar para implementar el acuerdo de París allá es evidente que necesitaremos fondos públicos para ayudar para apalanquear esas inversiones pero que la mayor parte de esa inversión tiene que venir del sector privado y con el apoyo de los gobiernos y de las autoridades que tienen que poner en marcha y asegurar ese marco de lo que se llaman los famosos enabling conditions para que esa inversión beneficio para el cambio climático se realice muchísimas gracias y perdona por volar un poco de veloz ese tema no al revés muchas gracias Ismo porque sabes que estamos sobre el tiempo y creo que has hecho pues un esfuerzo enorme de síntesis igual luego cuando cuando podamos enviar después información pues podremos agregar también documentos y referencias a los temas de los que nos has hablado yo destacaría creo que es muy importante y para nuestros países más el tema de la consulta multi-stakeholder que como nos ha dicho el señor Lúl Vila pues esto garantiza que no haya sorpresa para ninguno de los sectores y a veces eso se nos olvida un poquito en nuestra región y tenemos que volver para atrás en ese sentido ¿no? la necesidad es enorme de inversión pero siempre ha destacado varios principios pues el do not harm ¿no? con las inversiones que se hagan igual con los aportes de cooperación otro nos ha hablado de la transición justa pues siempre va a haber ganadores y perdedores entonces ver cómo generamos ese pues el mayor equilibrio posible dentro de la no justicia ¿no? por supuesto una asignación relevante de presupuesto para los temas climáticos y para la implementación de estas políticas energéticas y en el corazón de todo porque sabemos que la parte social no se puede dejar de lado pues el tema el tema de la generación de empleo ¿no? Bueno he hecho un atentado a resumir sus palabras y te dejo Carlos la última posición la más difícil Carlos es el director de políticas energéticas y cambio climático de Iberdrola que es una empresa firmante del Pacto Loal con un alto compromiso con la lucha con el cambio climático y también que respalda una economía neutra en emisiones y bueno pues me gustaría ver si nos puedes dar ya tu reacción quizás desde a lo presentado a lo conversado por los distintos actores que han estado representados aquí y una perspectiva pues de sector privado sé que es muy ambicioso para poquitos minutos pero lo que puedas aportarnos ¿no? estás en se te ve en mute ¿me oís? ahora ahora sí perfecto no decía que muchísimas gracias por la invitación yo creo que la oportunidad del evento es muy importante estamos en un momento muy complicado el COVID ha venido a cambiar todos los esquemas que teníamos en la cabeza no voy a hablar de la crisis inicial de la sanitaria que hemos tenido hemos sufrido muchísimo en España bueno en todo el mundo pero en España en especial y sobre todo en nuestros mayores ha sido un tema muy duro y me voy a centrar en la parte de la recuperación económica ¿no? cuando ya salgamos de esta crisis sanitaria tenemos que arreglar muchas cosas que se han hecho mal o que no estaban previstas y que nos han anticipado lo que lo que de malo es no hacer caso a las señales que nos dan los científicos ¿no? entonces bueno Seneca venía a decir en sus días que quien no sabe dónde va a llegar a otra parte y por lo tanto es muy importante tener diagnóstico entonces ¿cómo ayuda a remontar la economía sin olvidarnos del medio y largo plazo? yo digamos les anticipo la conclusión como empresa nosotros tenemos poco que añadir a lo que ya han dicho digamos mis anteriores colegas nosotros estamos totalmente con la necesidad de que se alineen los estímulos económicos que se tengan que dar para salir de la crisis con las señales que ya se habían lanzado de descarbonizar la economía cuanto antes y lo dice la ONU lo dice la Agencia Internacional de Energía la OCDE la Unión Europea los principales Sintan etcétera etcétera y por qué por qué se llega a esa conclusión por parte de una de un inversor de largo plazo como puede ser una empresa como Iberdrola que le ocurriría más o menos ese planteamiento lo mismo a un país o a una región pues porque cuando me preguntan a ver qué ha cambiado yo digo las megatendencias que nosotros veníamos analizando antes de que apareciese el coronavirus y que planteaban que había que cambiar el modelo de producción y consumo porque lo estábamos haciendo muy mal no solo no se han mitigado esas megatendencias sino que se han reforzado megatendencias las menciono nada más muchas han sido ya comentadas una mayor involucración de la sociedad civil que ya se había movilizado bastante la concienciación de todas las religiones la juventud se había movilizado muchísimo en los dos últimos años pero ahora se ha visto de verdad la vulnerabilidad que tenemos como sociedad ante amenazas globales y el COVID-19 es una más de las que nos están acechando en el mundo otra megatendencia que se ha potenciado es una mayor sensibilidad de los gobiernos y en especial de los subnacionales porque las ciudades están sufriendo muchísimo las consecuencias que te genera un evento extremo como al final es una pandemia pero que hay muchos más eventos extremos que no pueden venir tercera megatendencia que se ha reforzado la posición de los científicos yo creo que los científicos ya llevaban tiempo alertándolo y están anunciando muchas más amenazas estamos obviando nuestro modelo si no cambiamos el modelo de producción y consumo siendo el sector energético clave por su uso intensivo en los combustibles fósiles otra cuarta megatendencia que se ha visto apoyada es el aumento de los eventos extremos que nos venían diciendo no solo huracanes danas aquí en España sequías que ocasionan incendios es que pandemias y además demostrado que tienen una ligación importante con el cambio climático más eventos digo más elementos de megatendencia que siguen teniendo que ser analizados por los que queremos invertir en el largo plazo pues que cada vez se internalizan más los costes medioambientales y los costes sociales cada vez más hay normativas y sigue habiendo normativas medioambientales que imponen costes no solo al CO2 me acaban de basar el informe que ha publicado el Banco Mundial cada vez más iniciativas con refuerzos de impuestos al CO2 pero también al resto de los contaminantes que no se nos olvide que hay unas externalidades como el NOx el SO2 las partículas que tienen que meterse porque lo estamos pagando los ciudadanos y no se están reflejando en los costes de las tecnologías y esa internalización de costes medioambientales es un coste y una incertidumbre muy importante que genera un riesgo grandísimo para aquellos que tenemos que invertir y por lo tanto los que inviertan en tecnologías que van a sufrir esa incertidumbre en los costes medioambientales futuro su incremento o su aparición pues es muy muy irrelevante al efecto de decidir si invertir en tecnologías renovables o limpias o en otro tipo de tecnologías ¿no? Otra mega tendencia que se ha reforzado y se sigue reforzando día a día es la disponibilidad de alternativas tecnológicas no emisoras las renovables la bomba de calor los vehículos eléctricos estamos en plena disrupción llevamos 10 años en disrupción seguramente la solución de los problemas hace 10 años hubiera sido mucho más problemática pero gracias a que tenemos esa disrupción tecnológica podemos dar soluciones no solo en los países más desarrollados sino dar soluciones a los países que tienen menos menos problemas además esas tecnologías no tienen los problemas citados de riesgo y una mega tendencia que tiene que ver con todo lo anterior es que los mercados financieros se lo han creído y están alineados con la economía verde las referencias que cada vez hacen los grandes fondos como puede ser el fondo noruego de pensiones que el mayor del mundo BlackRock inversores o accionistas que acuden a la junta de accionistas reclamando cada vez más descarbonización en las carteras de inversión a las gestoras o a los propios a las propias empresas y sin olvidar el mercado financiero el mundo financiero de los bancos centrales o las autoridades financieras con las obligaciones que imponen de TCFD con más necesidades de que se tenga que no solo decir lo que vas a hacer a futuro para descarbonizar sino irlo cumpliendo entonces yo recomiendo si no lo han visto un informe que salió del Imperial College y con la Agencia Internacional de Energía se publicó el día 28 creo en el Financial Times que viene a decir que más o menos las acciones de las empresas eléctricas energías limpias no solo han sido mejor han tenido una mejor evolución que las otras empresas que no son energías limpias durante la pandemia sino durante los últimos 5 años y durante los últimos 10 años por lo tanto al final es una señal que un inversor de largo plazo junto con todas las otras megatendencias te llevan a que hay que apostar por la economía verde ¿no? y bueno y a modo de conclusión yo lo que creo que es del resultado de lo que ha ocurrido es lo primero yo diría que es que hay que hacer caso a los científicos con muchas de las cosas que nos están diciendo entre ellos de las pandemias pero el cambio climático tiene muchos elementos tan graves como las pandemias y hay que hacerle caso luego hay que dotar de resiliencia a nuestros modelos de producción y consumo que no lo son nos han demostrado una vulnerabilidad brutal luego lo ha comentado también creo que los problemas globales y exponenciales requieren bueno soluciones bueno los problemas van a ir creciendo en intensidad y en exponencialidad en variedad y en número y en duración y por lo tanto generan costes de órdenes de magnitud mayores que los de los costes de mitigarlos y por lo tanto el corto plazo de lo que nos cuesta hacer algo en cualquiera de los sectores no solo estoy hablando de la energía en cualquiera José Luis ya lo ha dicho ¿no? para la sanidad pero ocurre lo mismo con la descarbonización de la economía que requiere la luz contra el cambio climático el coste de descarbonizar es mucho menor que el de no descarbonizar y al ejemplo a los ejemplos me remito ¿no? y luego ¿qué pasa? que para aportar soluciones exponenciales a problemas exponenciales hay que aumentar mucho la ambición y para esto se resuelve con varios elementos el primero es las alianzas globales ya ha sido mencionado por Simon y por Claudia no solo de gobiernos e instituciones sino de empresas ONGs para eso se definió el objetivo de desarrollo sostenible número 17 porque son las nuevas infraestructuras que necesitamos para solventar los problemas de la humanidad entre ellos el cambio climático si no vamos en alianzas y estoy hablando también incluso de alianzas entre partidos políticos que muchas veces que da pena ver un poco las peleas que puede haber entre los partidos políticos pero entre todos no se puede arreglar los problemas de la humanidad solo oyendo ONGs o solo oyendo empresas o solo oyendo administraciones o solo oyendo sociedad civil el segundo gran elemento es que hay que ser solidarios y lo que ha demostrado la pandemia pero también el resto de los temas de cambio climático las amenazas no saben de fronteras ni de ideologías y hay gente que no se puede defender porque no tiene los recursos y por lo tanto si no hay solidaridad al final el problema como un boomerang volverá a aquel que no ha querido ayudar a otros a resolverlo y luego para hacer esto se necesitan políticas que marquen claramente la dirección y ahí hay digamos mucho papel que hacer por las administraciones las buenas noticias es que hay hojas de ruta ya lanzadas por ejemplo la agenda 2030 el acuerdo de París o el europeo en Green Deal que ha comentado hace un momento y luego que los estímulos post crisis se metan se ayude a la gente a salir del problema a las empresas pero que se le pongan condiciones para que lo hagan ligados a que en 2, 3, 4 años vayan cambiando su modelo a un modelo más sostenible que el que tienen en la actualidad y para eso es muy importante lo que desde los países hagan con las NDCs porque al final este mundo todos requieren fuertes inversiones y las inversiones irán a aquellas NDCs que definan unos marcos más atractivos sostenibles y con certidumbre para llevarse los capitales primero que se vea que se libera el terreno de juego que se eliminen los subsidios directos que están penalizando a aquel que invierte en una tecnología renovable o en un vehículo eléctrico que se establezca al principio claro de quien contamina paga pero no solo al CO2 sino a todo el resto de las externalidades hay que evitar el oquín el oquín que ya ha sido comentado por Claudio y Gustavo y no me extiendo hay que poner objetivos a corto medio y largo está muy bien hablar de objetivos a 2050 pero aquí los directivos de una empresa o los ministros que están en un país desde 2050 cuando le vayan a pedir porque no se ha cumplido algo pues no estaremos o no estarán y por lo tanto hay que exigir también compromisos a 2020 2025 2030 porque si no al final aparece el greenwashing y para ello sirven todos los temas de disclosure y el TCFD que se obliga un poco a que las empresas informen de ello evidentemente siempre ya ha sido mencionado hay que esos principios de quien contamina paga tienen que ir complementados con principios de solidaridad con aquellos colectivos que son vulnerables y otro elemento que a nosotros lo hemos sufrido es que nos encontramos que si queremos ser exponenciales en la solución nos encontramos muchas veces con procedimientos administrativos que están basados por ejemplo en cuando se hacían las centrales eran o nucleares o grandes térmicas que requerían 6, 7, 8 o 10 años de construcción ahora nosotros hace un par de meses hemos inaugurado la mayor central fotovoltaica de Europa 500 megavatios la hemos hecho en 11 meses pero nos hemos encontrado con trámites administrativos que duraban años entonces por lo tanto eso hay que meterlos en la EDS bueno y la buena noticia es que existen tecnologías competitivas generan empleos sostenibles eso es muy importante y bueno yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es anunciar que pese al COVID mantenemos nuestro ritmo de inversión que el año pasado fue el récord con 9 billones de euros este año van a ser 10 billones de euros hemos mantenido completamente el empleo nuestro y el de todos los contratistas a los que hemos ido diciendo que van a seguir con todos los contratos de las inversiones y creando empleo sinérgico con otras lo que son las sinergias remotas hemos convencido a los astilleros que antes construían solo barcos a que nos ayuden a construir partes de nuestros componentes de las plantas offshore de eólica marina y entonces al final se buscan sinergias y eso es muy importante que la gente en esas alianzas busque las sinergias que nos permiten crear empleos sostenibles crear economía dentro de un marco de economía verde y demostrar que la economía verde es buena no solo para el planeta y los ciudadanos sino también para los accionistas que invierten en una empresa verde Carlos fantástico de verdad que muchísimas gracias y también muy acelerado ya tenemos que cerrar creo que las palabras de Carlos pues hablándonos de cómo se han reforzado con esta crisis las megatendencias como tenemos una incertidumbre enorme sobre cuáles van a ser los costos ambientales hay que hacer esa apuesta por la economía verde y pues eso pues incrementar nuestra ambición creo que resume muy bien el espíritu de este webinar pues que tiene que haber alianzas globales entre todos los actores generar sinergias nuevas infraestructuras que nos permitan el cambio ser solidarios tener políticas climáticas y todos aquellos estímulos que se den para la salida de la crisis deben estar condicionados a que se haga de una forma de una forma verde creo que es necesario movilizar y sumar esfuerzos por parte de las ciudades de las regiones de las empresas de los inversores tenemos que construir una recuperación que sea neutra en carbono que sea más saludable y más resiliente que al final nuestro objetivo final debe ser pues lograr una economía neutra en emisiones para el año 2050 como límite temporal pero como ha dicho Carlos pues estableciendo metas más cortas que nos permitan pues que haya una responsabilidad tengo que cerrar ya tengo que decirles que ha habido más de 20 preguntas en el Q&A que podemos resumir creo que en parte se han ido respondiendo pero se podemos resumir preguntan cómo hacer la transición energética en un escenario de bajo precio del petróleo y cómo volver las energías limpias una prioridad de inversión en América Latina eso condensaría un poco las preguntas vamos a enviar un email a todos los que han participado donde les indicaremos dónde van a estar colgadas las presentaciones las grabaciones del webinar y cualquier otra información adicional pues que nuestros panelistas quieran agregar y bueno pues nada darle las gracias a todos por haber participado en especial pues a nuestros panelistas a Gustavo Mañez José Luis Zamaniego Simon Stil Andrea Mesa Ismo Úlvila y Carlos Sallé muchas gracias a todos y buenos días gracias gracias a todos